El Día de la Virgen de Guadalupe no solo fue de milagros, también fue de sufrimiento y de abandono al menos para 25 perritos que fueron olvidados por los devotos que asistieron a la Basílica. Por esta razón, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales los rescató y llevó a un albergue donde recibirán refugio, alimentación, cortes de pelo y serán esterilizados con la finalidad de que sean adoptados. Lo más triste de esto es que al parecer ya se ha convertido en toda una tradición que se repite cada 12 de diciembre. Qué mala onda por los que los olvidaron, ojalá los perdone la Virgencita.